de ese peón y convencer a Rafael que acepte el ganado que Octavio le ofreció. Mamá, no voy a arriesgar mi matrimonio con Rafael y te prometo que no tendrás que preocuparte por Beto. Beto. Ay, por favor, te tienes que deshacer. Mamá, ocurre amenazar con una pistola a Rigoberto. Todo esto es tu culpa. No, eso no era un problema hasta que tú te metiste a empeorarlo todo. No voy a permitir que te lleves entre las patas nuestro futuro, ¿entendiste? Claro, ¿y cómo vas a disfrutar de ese dinero estando en la cárcel con un asesino? ¿Y quién te dijo que yo lo voy a matar por mi propia mano? Así que mejor pórtate bien hasta el día de tu boda, porque ya sabes de lo que soy capaz. ¿Qué te dio, Octavio, qué? Ay, ¿me vas a decir que también lo perdiste? ¿Qué quieres? ¿Que repita vestido? No sería mala idea. De alguna manera voy a usar algo que ya me vieron. Voy a hacer la comidilla de todos, ¿entiendes? Por ahora, hasta la ropa tenemos que reciclar. Ay, ponerme yo un vestido remendado, eso jamás va a pasar. Pero por lo menos... No tengo la culpa de que seas un imbécil que no sepas mantener dignamente a tu familia, ¿entiendes? Si quiere, ahorrame la humillación de que todo se burle. Solo digo la verdad. Pues, Irene... En 23 años de casados nunca me habías dicho algo así, pero jamás me viste defectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!